Fue elemental y fue muy importante el tema de la cabeza, de la conciencia. Les inculcamos este año a estas chicas, más que nada, que no son jugadoras solamente, sino que son deportistas, tienen que tomar hábitos, tienen que comprometerse con lo que conlleva ser un deportista, no solamente en horarios de la vida misma, en enfrentar un plan alimentario, una rutina de gimnasio, el compromiso con el estudio para poder venir a entrenar y yo creo que eso fue una gran diferencia que pudimos hacer y se notó en los resultados, como decís vos, nos está yendo muy bien en la Liga Cámara Plata y las chicas no dejan de sumar de a tres.